Mi nombre es Sol Toledo Jiménez, soy del estado de Oaxaca. Tengo muchos años viviendo en el estado de Veracruz, específicamente en Minatitlán. Tengo la fortuna de conocer la empresa Actives hace unos cinco meses. La señora Lupita del Toro fue la que me presentó el proyecto. Soy una persona que se ha ocupado desde hace muchos años por su salud y me interesó mucho la tecnología con que están hechos los productos, de la cual la señora Lupita me platicó. Al consumir los productos me da mucha satisfacción porque comprobé que lo que me dijo la señora Lupita era cierto. Yo me empecé a sentir muy bien y por lo cual lo empecé a recomendar a mis amistades. Yo tengo casi los 70 años, gracias a Dios, no tengo ningún problema de salud y les digo que lo empecé a consumir por mi edad. Y fui viendo muchos beneficios, sobre todo tener más energía y por eso recomiendo a mis amistades el producto. Con mucha seguridad ellos empezaron a recomendarlo a otras personas al tener ya resultados. Algo sorprendente cuando ellas empiezan a platicar del producto y empiezan a tener seguridad también en el producto, pues se hace una bola de nieve. Algo muy interesante empezó a suceder, a sucederme más que nada empezando el proyecto. La semana siguiente al estar en la empresa generé un cheque de 1,800 pesos. Eso me dio mucha seguridad, me dio mucha emoción y me motivó mucho. Y entonces yo empecé a decirle con toda seguridad a las personas que se unan al proyecto. Yo le doy gracias a Dios por haberme encontrado en mi camino a la empresa, actives. Muy comprometida, me sorprende la empresa porque es una empresa muy comprometida con lo que ofrece. Te cumple todo lo que te ofrece y eso a mí me dio mucha, mucha, mucha confianza en la empresa. Y yo realmente conseguí, conseguí mi Club 500 a los 90 días de estar ingresada en la empresa. Con el apoyo de mi equipo y el apoyo aquí, trabajamos apoyándonos unos con otros. Y así vamos logrando nuestras metas. Tengo ahorita ya generando varios cheques y tengo un total de casi 60,000 pesos. Y me quedo asombrado de la forma en que me lo he ganado sin salir de casa. Todo lo fui generando desde casa. Y a eso les invito de que se unan al proyecto. Es un proyecto que es una oportunidad única con un plan de compensación increíblemente que no lo puedes encontrar en otra empresa. Y sobre todo los productos, unos productos de vanguardia y unos productos que no tienen competencia.